la dirección de investigación policial dpi le dio captura a un sujeto vinculado a los delitos de estafa en perjuicio de una empresa por más de cuatro millones de lempiras realmente la policía nacional sigue trabajando en el marco de la operación navidad segura y en cumplimiento de diferentes órdenes de capturas que se realizan a través del departamento de localización y captura de la dpi fue entonces que horas de la mañana se realizó un allanamiento de morada con orden judicial a las seis de la mañana específicamente en la colonia smith donde se andaba en búsqueda de una persona que tenía una orden de captura emitida en noviembre del 2019 por el delito de estafa continuada siempre usando documentos privados falsos donde se le dio captura y fue remitido a dpi para hacer alinear el expediente y remitir al juzgado de letras que fue quien emitió la orden de captura alrededor de cuatro millones de lempiras sería la estafa así es el señor de nombre william noé vázquez de 39 años originario de san pedro sula cortés esta persona pues excede el monto de cuatro millones de lempiras en estafa contra esa empresa de eterna donde se realizó la captura en presencia de su esposa pues inmediatamente se le da la detención correspondiente y se remite al juzgado para que sean estos quien puedan desvirtuar y todo recuerde que nosotros respetamos siempre la presión de inocencia y también el debido proceso para que así de esta manera pueda remitir el caso y sea en quienes puedan decir si es culpable o no que los juzgados competentes para noticias y les informó el andino